Música Estamos en el patio de agua Estamos en el patio de armas del Castillo de Belmonte donde se celebrará el torneo mundial de combate medieval en los días 1, 2, 3 y 4 del mes de mayo El Castillo de Belmonte es uno de los más emblemáticos de España fue mandado a construir por el Marqués de Villena en 1456 es un edificio con mucha historia y que nos ha parecido el marco ideal bueno, a nosotros y a la Federación Internacional del Combate Medieval el hacer este torneo internacional aquí en el castillo no en el patio de armas sino también por el precinto amurallado que tiene de hasta 70.000 metros cuadrados lo cual da opción a que no solo organizar la competición sino también todo lo que rodea la celebración de la competición que son todo tipo de actividades desde tiro con arco por supuesto está el campamento medieval donde se hospedan los 500 luchadores que vienen de cuatro continentes y habrá tres, cuatro restaurantes plan para niños también, zona infantil con lo cual, bueno, pues animo a todas las familias es en el Puente de Mayo y si nos acompaña el tiempo pues es un magnífico plan para pasar el día El combate medieval es un deporte que tiene mucha aceptación en Centro Europa y en Europa del Este y lo que hemos pretendido es, bueno, pues esa gran aceptación que tiene en otras partes de Europa traerla también a España para eso lo que hicimos es invitar a todos los capitanes de los equipos que pudimos localizar vinieron hasta 16 y decidieron por unanimidad que realmente este era el sitio ideal para celebrar uno de los torneos internacionales en concreto el Mundial lo que haremos aquí a partir de este año es no solamente la celebración del Mundial sino también la celebración de un campeonato internacional con carácter anual y digamos puntuable para el torneo internacional con lo cual nos metemos en el circuito de este deporte tan vistoso y tan original puesto que se hace con armaduras del siglo XV y del siglo XIV con total rigor histórico la celebración del Mundial que se hace con armaduras del siglo XV y del siglo XIV y que se hace con armaduras del siglo XIV mi nombre es Hernando de las Bárcenas Fitt James Stewart cinco siglos después nos sentimos orgullosos de haber sido nombrados sede del primer Mundial de Combate Medieval que va a tener lugar en España los próximos días 1 a 4 de mayo el Castillo del Belmonte albergará a más de 500 luchadores de esta nueva modalidad llamada Combate Medieval deporte, no exhibición, recalcar, importante punto a recalcar es un deporte no una exhibición donde 500 luchadores de 15 países lucharán por el título mundial worth ofisen tiene una ungustración que evro que ganamos Gracias por ver el video